Y bueno bros, aquí un MC con un nuevo video, y en esta ocasión estoy haciendo el especial de 300 subs retrasado, sí, porque no he tenido el tiempo para poderlo hacer, pero creo que ahora sí lo podrá hacer, espero, pero bueno, ya saben las dinámicas, voy a responderles las preguntas que me dejaron, y bueno, bla 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 bla, sin más chacharías y chucherías, vamos a empezar con el video. El Rayo Amphibio ya te pregunta, ¿peor que has tu bar? Clasificado, porque si lo digo me van a querer funar, ¿cuál es tu deicas más reciente? Carla Veloso, está apareciendo la foto de ella, ¿peor diseño del Rayo McQueen? Yo creo que es el de Rostig Racing Center, más información en los comentarios, ¿corredores de un NASCAR favorito? Ni uno, no he visto NASCAR, ¿película favorita de Toy Story? Yo digo que la 2, es una buena película, ¿y a Carisca todas las favoritas? Pues basta, bastantes, lo único que diré, son bastantes, así que un saludo a el Rayo Amphibio YT. El buen Channel Love Nene20, ¿cuál la pregunta? ¿Por qué te gusta Cars? Porque fue una de las primeras películas que vi cuando era bebé, ¿sí? ¿Cómo es que ya te volviste tan popular? Ni idea, ni siquiera lo sé. ¿Conoces la NASCAR? Sí, pero no la he visto. Y 4, ¿cómo te sientes que así te estoy regresando? Pues me siento bien porque ha sido una de mis panas más grandes en la comunidad. Y pues bueno, un saludo a Channel Love Nene20, ¿cola? Calde Fiestas Patrias pregunta, ¿odio a los Gachatobers? Sí, los odio. Y me imagino viniendo a comentarme burrado. ¿Te gusta Express TV? Sí, me gusta. Hace un buen contenido. ¿Y harás un unboxing para Julio? Y la pregunta es, no estoy seguro porque ya estoy teniendo otros gustos aparte de Cars. No me malinterpreten, aún me gusta Cars. Ese es mi contenido principal. Pero lo más probable es que no haya un unboxing. Pero tal vez eso cambie. Así que bueno, un saludo para cada la Fiestas Patrias. Blinker21 oficial pregunta, ¿tren favorito de la Ciudad de México? ¿Cuál es el tren que más ayuda de la Ciudad de México? ¿Cuál es tu tren favorito de la 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 la? Y ok. No sé de trenes. Pero bueno. Y la última es, ¿qué opinas de Friday Night Funkin? Buen juego, buenos modos, música buena. Pero Dios mío. ¡Oh Dios mío, la comunidad! Hola. ¡Es un racista! ¿Espera qué? ¡Búnenlo, búnenlo, búnenlo! Pero bueno, así que un saludo para Blinker21 oficial. A mi Carlos pregunta, ¿cuál es tu personaje favorito de Toy Story? Es Linky. ¿Cuál es tu personaje favorito de Cars? Este Murray, porque es el que me va a matar. ¿Y cómo iniciaste en YouTube? Bueno, inicié en YouTube con la cuenta de mi mamá. O como casi todos hemos hecho, con la cuenta de nuestros padres. Y literalmente empecé con cero subs, como todos. No sé qué. La verdad es que me estoy quedando sin qué decir. Y tenía una voz muy chillona. De seguro ya lo sabrán por el video que hice de reaccionando a mis videos antiguos. Pero bueno, así que un saludo para a mi Carlos. Carlos pregunta, ¿cómo podemos viajar en el tiempo para responder hasta el lunes de junio? Con una máquina del tiempo. ¿La construyes y vas a comentar a mi video? Y ya está. No, ahora en serio es que me equivoqué. Pero bueno. Dos, ¿te gusta el Murray con techo naranja o el techo verde? El techo verde, porque es más full. ¿Ves Carlos Tuberá en inglés? Sí, algunos. Y cuatro. ¿Sí? Sí, mono lo mono. No, pero bueno. Así que bueno, un saludo para Carlos. Ricardo Andrés pregunta, ¿a quién prefieres? ¿A Speedy o a Cito? No diré porque luego me van a querer funar. Dos, Spare o Lickles. Lickles, porque fue uno de los personajes que más quise cuando era chiquito. Tres, ¿cuál es el corredor aparte de Murray que te gusta? Pues es Speed Comet, tiene un buen diseño. Además es súper cool. Cuatro, ¿qué opinas de Toy Cars Unboxing? ¿Un buen canal? Cinco, ¿cuál es su jefe de mecánicos favoritos? No conozco ninguno, pero a lo mejor eso cambia de opinión. Y seis, ¿cuál es el Stock Cars que menos te gusta? Pues bueno, el que menos me gusta de la uno es este, es este, Jaolingas o Retreas. No me gustan esos colores que le dieron. Me hubiesen gustado otra gama de colores. Pero bueno, ¿qué se podrá hacer? Y este, y de la tres estoy entre Tommy Highbanks porque no se parece en casi nada en Johnny Blammer. Johnny Blammer se ve chido, pero Tommy Highbanks se ve regular. Pero bueno, un saludo para Ricardo. Y Gervasio Toranza pregunta. Uno, ¿puedes hacer el video de lo que piensan de los que no les gustó mi buddy Germán? No. No voy a hacer reviews a películas, este, porque no me creo crítico, no soy Shaspis. Y, y pues no me atrae mucho ese tema de críticas de películas. Pero bueno, ¿te gusta Turbo? Sí. Es una de las películas que más me encantaba cuando era chiquito. De hecho, mi caracol, mi, este, mi bicho favorito es el, el caracol. Tres, ¿de cuándo dan los pingüines más caras? Sí, este, solo he visto la película. He visto uno que otro capítulo que están, este, entretenidos. Pero bueno, cuatro, ¿te gusta Capitán Calenzón? Sí, más o menos, no es una gran cosa, pero bueno. Y, este, y la última dice, ¿te gusta un jefe en pañales? Sí, este, fue una buena película. Y su secuela estuvo ok. Pero bueno, un saludo para Gervancio Toranza. Y, uff, Dios mío. Eso fue, eso fue entretenido, este, este, responder todas sus preguntas. Este, fue, fue muy chido. Y es muy probable que siga haciendo este tipo de contenido cuando llegue a cierta meta de suscriptores. O, por ejemplo, a los, a los 400 que es improbable. Pero, ya veremos qué pasa en ese futuro. Y bueno, a veros, eso es todo. Si les gustó, denle like. Y si no, denle like. Bueno, adiós.